Es más, Bruselas lanzó un comunicado, 22 de febrero, diciendo, van a desaparecer tantas empresas que necesitamos en Europa 25 millones de emprendedores, 20 millones de emprendedores tradicionales y 5 millones de emprendedores, de empresas, tratando proyectos nuevos. Ojo, estas, las malas noticias, se nos viene un chacarrón, pero si no me lo permitís, las buenas noticias son muchísimo mayores que las malas, muchísimo mayores. Por ejemplo, Internet de las cosas, de las que vamos a hablar después, hoy hay 300.000 personas desarrollando sobre Internet de las cosas, luego os voy a explicar lo que es, si no os preocupéis. En cuatro años, tenemos que multiplicar por 15 la fuerza laboral. Pokémon GO, ¿cuántos buscáis Pokémon? ¿Hay aquí algún cazador? Solo un número, creo, porque no me he resaltado la ganancia de tiempo. Pues fijaros, Pokémon GO es la máxima representación de estos momentos popular, de una tecnología que es la realidad fomentada. A final de año, en pleno despegue, habrá facturado 5.000 millones de dólares a nivel mundial. Puede ser muchos, pocos, pero en cuatro años multiplicará por 30. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que hay que hacerlo muy mal para no tener éxito con estas oportunidades. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión. Gracias.